¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal Angel PC Tutoriales. La verdad que no sabía qué subir, así que decidí traerles este sencillo pero útil tutorial que trata sobre cómo cambiar la posición de la barra de tareas. Ya sé que muchos van a decir, esto lo sabe hacer hasta mi abuela. Pero no es así, hay mucha gente que todavía no sabe cómo hacer esto. Si no, fíjense. ¿Cómo mover la barra de tareas de Windows 10? Tiene un promedio de búsqueda mensual de 1649. Pero bueno, hagámoslo rápido. Debemos hacer clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía de la barra de tareas. Pero si no tenemos espacio, entonces lo hacemos en la flecha. Clic derecho. Aquí debemos desactivar la opción bloquear la barra de tareas. Lo hacemos con un clic. Y ahora hacemos clic sostenido en una parte vacía y sin soltar, la movemos hacia donde queramos ubicarla. Ya sea a la derecha, a la izquierda, o arriba. En el medio no, en el medio no se puede. Soltamos y listo. Damos clic derecho y volvemos a bloquear la barra de tareas. Y si queremos volver a ubicarla abajo, seguimos los mismos pasos. Clic derecho. Desbloqueamos. Clic sostenido. Y arrastramos. Clic derecho y volvemos a bloquear la barra de tareas. Por favor, no olviden dejarme su like, su suscripción, compartir el video y comentar. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.